Hay un amor Hay una montañita que me trae gratos recuerdos Hay una montañita que me trae gratos recuerdos Y es de un amor sincero que por nada se marchita Y es de un amor sincero que por nada se marchita Y a las seis de la tarde llego yo En busca de una cura pa' mis males Y a las seis de la tarde llego yo En busca de una cura pa' mis males Hay borracha montañita pa' quererla yo Borracha montañita degustame Borracha montañita pa' quererla yo Borracha montañita degustame Si, que hiciese timbra sabrosa En esa montañita hay un palo en Callaguate En esa montañita hay un palo en Callaguate Y una mujer bonita pa' esperarme todas las tardes Y una mujer bonita pa' esperarme todas las tardes Y a veces nos vemos en la mañanita Porque hay tardes que no podemos vernos Y a veces nos vemos en la mañanita Porque hay tardes que no podemos vernos Hay borracha montañita pa' quererla yo Borracha montañita que me tiene enfermo Borracha montañita pa' quererla yo Borracha montañita que me tiene enfermo Borracha montañita pa' quererla yo Borracha montañita pa' quererla yo Bú Bonita, pero vela, vela Cuando estas flores sigan Más extenso es su sombrío Cuando estas flores sigan Más extenso es su sombrío Y es cuando hacen más liga Su corazón con el mío Y es cuando hacen más liga Su corazón con el mío ¿Está acostumbrado? Y con todo el aroma de sus flores Hacen ver a mi negra más bonita Y con todo el aroma de sus flores Hacen ver a mi negra más bonita Y testigos solo son todos los chupoflores Que llegan a chupar en la montañita Testigos solo son todos los chupoflores Que llegan a chupar en la montañita Música 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 Música